Conoce la única web optimizada para todo tipo de dispositivos en donde encontrarás todos los antros del DF en un mapa con marcadores, donde los sitios pueden transmitir imágenes en vivo, donde podrás acceder de manera fácil y rápida a las mejores promociones y descuentos de todos los antros. También podrás ver a primera vista cuando un antro o bar está abierto o cerrado y cuando está transmitiendo una imagen en vivo gracias a advertencias visuales que harán atractivo un sitio a través del puntero. Cuenta además con la opción de navegar con la aplicación del celular directamente. Filtra los antros mostrados de acuerdo a tus preferencias, por ejemplo, si tienen área de fumadores, o bien por género musical, o si están abiertos, entre otras cosas. Las ventajas son múltiples. Incluso puedes ahorrar tiempo y dinero recibiendo las mejores promociones y descuentos de tus sitios favoritos directamente a tu buzón de correo electrónico al definir tus preferencias, ya sea en un radio determinado de tu elección o de tus antros que marcaste con mis favoritos. Entra, conócela y disfrútala. Gracias por el sol. Felicidades, 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 por favor. Es más, es más, que se suba, por favor, lo tengo en la palabra divertida. Un apuesto a todos los que necesitan sujeta. El área versátil, que es de música variada, la encontramos en la parte de afuera. Un apuesto a todos los que no quieren decir, es más, es más, es más, es más, es más, es más, es más. ¡Qué tenemos, DJ Rápidamente! ¡Chí! ¡Que comience la fiesta! ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Mesa que más aplata! ¡Mesa que más aplata! ¡Mesa que más aplata!